Frank Mazz, Televisión presenta Ese motivo nos daba más ganas de ofrecerle lo mejor para usted Lo hacíamos no con el nombre actual bajo denominación de Televisión, sino que simplemente era Frank Mazz, y dos años con este actual nombre y grandes coberturas Fueron muy amables en compartir con nosotros nuestro material brindado en estos últimos lindos años Ahora nos toca irnos a 41 kilómetros de distancia Más precisamente a la ciudad de Alcorcón En la Comunidad de Madrid, nuestro material en Mentriga seguirá estando disponible al público en general Pero nuestra misión actual es llegar aún más alto, y como no En una ciudad como Alcorcón, donde entre muchas otras cosas vamos a darle la mayor cobertura de Eurovegas Las Vegas en Alcorcón, estaremos localizados justo enfrente de dicha construcción futura En un gran edificio Esperamos que hayas disfrutado de nuestra más sojera compañía Hasta siempre Mentriga Frank Mazz, Televisión Desde Melchira, Toledo, España